Se abre Werner, acompaña por adentro, Brandt, Werner, desbordó siempre, Werner, falta, tiro libre, uy, 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 lo que le queda. Aguidetti se lo quieren comer los compañeros, que pateó el arco despacito y se alcanzó a Neuer. Bueno, de esta pelota depende casi si Alemania sigue o no sigue en la Copa del Mundo. Créame que es así. La va a manejar el mejor que tira Alemania. Que jugó un gran segundo a tiempo. Estamos a 30 segundos al final del partido. Cross para darle. Atención, que acá tiene la última del encuentro. Ahí va Cross. ¡Gol! De Alemania, señores, Tony Cross. En la última, sí, en la última, Alemania se mete casi, aunque todavía le queda un partido a la próxima ronda de la Copa del Mundo. Increíble. Lo de Alemania es increíble. Tony Cross, un crack realmente. Jugó un segundo tiempo notable. Lo de Suecia y lo de Aguidetti es inadmisible. Y encuentra con este tiro libre, con este gol de Cross, la victoria a Alemania. Alemania le gana a Suecia 2 a 1. Y esto lo mantiene más vivo que nunca. Bueno, esto es ser un crack. Justamente en un segundo tiempo notable, notable de Cross, como con el chanfle, bordea a un hombre que se salía, que se desprendía la barrera. Esto es ser un crack. Un crack mental, además. Un tipo que en el primer tiempo se equivocó, no estuvo, filtró pases equivocados. Esto es un crack. Reponerse de la adversidad. Llevar al equipo, agarrarlo de la camilleta y llevarlo hacia adelante. Este fue Cross en el segundo tiempo. No le podés perdonar la vida. Señores. Como le tocó a Brasil ganar sobre la hora frente a Costa Rica. Le toca a Alemania ahora ganarle a Suecia. Ya enseguida estamos en la concentración de la Argentina. Terminado el partido. Lo de Aguidetti, el once de Suecia. Lleves en el córner. Se le alcanzó a Neuer. Si uno ve la vida de Modric, que nos duele, lo sufrimos. Uno también mira la vida de Cross, va a entender mucho de los éxitos del Real Madrid. Le va a pegar a esa pelota Neuer. Entonces queda Suecia con tres puntos. Alemania. También con tres. México seis. Todavía no está dentro Alemania, pero hasta hace un ratito estaba casi afuera de la Copa del Mundo, por no decir afuera. Ganó Alemania. Ganó el partido seleccionado de Alemania. Dos a uno. Lo sufrió hasta el último segundo. Y lo ganó. Con un golazo de este hombre. De Cross. La imagen de los suecos. Tenían la clasificación casi, pero casi en el bolsillo. Se le escapó. En el último suspiro. Le voy a robar un modismo. A mí dámelo. A mí dámelo a Toni Cross. Qué futbolista excepcional. Hizo un primer tiempo oscuro, flojo, desteñido. Y en el segundo tiempo, dolido. Con el coraje de los grandes futbolistas dijo, dámela a mí. Dámela a mí que yo llevo Alemania adelante. Y jugó un segundo tiempo formidable. Pasándole por encima. Y también lo mencionamos en un momento. Recuperó la memoria. Estos futbolistas son una Alemania que había insistido. Que se había quedado con diez. Un muy buen ejercicio defensivo de Suecia. Lleno de esfuerzo, de orden. Roto por un jugador excepcional. Quizá no valorado como dentro de los mejores cinco del mundo. Yo sí. Lo pongo en ese escalón. Dentro de los mejores del mundo. Un jugador cerebral. Pero que también tiene sangre fría. Y iba a decir algo. Coraje. Vamos a reemplazarlo por coraje para jugar al fútbol. Bueno, señores. Alemania siempre, siempre tiene una vida más. Hacemos una pausa, señores. Ya seguimos con todos ustedes. Terrible.